Dios te bendiga, amada Iglesia de Jesucristo y amigo que me escuchas en este día es maravilloso. Que Adonai el Señor te pueda bendecir a través de su amor eterno, ya que se está celebrando en estos días como hoy sábado, el Día de la Amistad, y mañana domingo también sigue la celebración de la amistad y del amor. Pero yo te vengo a hablar de un amor eterno. Qué bueno es el amor de una amistad, qué bueno el amor de un padre, de una madre, de un hijo, de una abuelita, de un familiar, de una amistad. Pero el amor eterno es de Dios y los demás amores son temporales. Eso no se te puede olvidar. Qué bueno aprovechar este tiempo para llevar un buen regalo a aquel, ¿verdad? Que no tiene un plato de comida en la mesa, para compartir una palabra de bendición. Si está en el hospital esa persona, si está en una casa y no tiene nada, qué bueno es compartir el amor de Dios con lo poco que se tiene, compartirlo con otro. Eso es celebrar el amor, el amor perfecto de Dios. Así que, amigo que me estás escuchando, vamos a estar a través del consejo de la palabra de Dios, que es lo único que nos ayuda en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Y hablándote del amor, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a estar en el capítulo 7, versículos 9 y 12. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, a los que le aman, a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Bendecimos esta palabra. Qué bueno es amar a Dios. Qué bueno es guardar su palabra. Qué bueno es conocer la fidelidad de Dios. Y qué bueno es conocer en totalidad a Dios para que no tengamos nada en escasez. Andemos abundantemente bendecidos. Porque cuando estamos bajo la cobertura de Dios como hijo e hija de Él, somos bendecidos. Estamos sobreabundantes en todo, tanto espiritual, material, físico, espiritual. Andamos sobre abundancia. Porque esa es la promesa de Dios, bendecirlo. Por eso Él nos dice, conóceme. Conoce mi fidelidad. Conoce mi misericordia que son nuevas cada mañana. Conoce mi pacto. Conoce todo lo que yo tengo para ti. Qué bueno cuando alguien nos deja una herencia. Y conocemos lo que está escrito dentro de esos documentos. Él nos dejó dos herencias. El Antiguo y Nuevo Testamento. Pero a veces no hemos revisado lo que la herencia nos toca por heredero. Así que empieza a conocer a Dios a través de su palabra. Y todo aquello que te pertenece a ti. Vamos a estar leyendo en el mismo Deuteronomio capítulo 7, versículos 13 y 14. Mira lo que te da Dios cuando tú guardas, cuando guardamos un mandamiento y lo amamos a Él. Te vuelve a repetir. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará. ¿Qué te va a multiplicar y bendecir? Y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. ¡Qué bendición más bella! Aquí dice la palabra de Dios, el significado de todo lo que hemos leído, 13 y 14, Deuteronomio versículo 7, capítulo 7. Que te amará y te va a bendecir con multiplicación. Todo lo que emprendas se te va a multiplicar. Un ejemplo que nos dio que va a bendecir el fruto de cada vientre. Va a bendecir a tus hijos, a tus hijas, mis hijas, mis nietos. Todas mis generaciones serán bendecidas y las tuyas también. Dice que va a bendecir el fruto de la tierra. Tu trabajo va a ser bendecido. Va a ser abundante lo que vas a llevar a tu casa. Te dará, dice Jehová y Iré, te va a bendecir abundantemente. Con grano, con mosto, con aceite, con carro, con cazo, comida, paz, gozo, alegría. Todo con sanidad en tu cuerpo. Vas a ser bendecido cuando, y voy a ser bendecida cuando amamos a Dios. Estamos hablando del amor. Se está celebrando el amor de la amistad. Y se está celebrando la amistad y el amor. Pero te estoy hablando del amor eterno. Que ese no es pasajero. Ese es eterno. Y las bendiciones son para siempre. Acuerda que la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Y no añade tristeza. A veces el hombre promete, la mujer promete, el pastor promete, la oveja promete, el líder promete. Y ninguno cumple al final. Pero Dios nunca te va a fallar. Agárrate amando a Dios y guardemos su palabra para que todas estas bendiciones nos vengan cada día. Dice que todo a usted y a mí no será fértil. No habrá nada estéril ni en tus negocios, ni con tu familia, ni en todo lo que emprenda. Todo será fértil. Todo será abundante. Todo será bendecido, multiplicado. Porque solamente guardando la palabra de Dios y amando al amor eterno que es Dios. La Biblia nos enseña en Jeremías 31.3. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Y cómo están las misericordias de Dios? Cada día son nuevas. Iglesia, tomémonos de ese amor eterno. Amemos a nuestras amistades. Amemos a nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Amemos a nuestra familia. Respetémonos unos a los otros. Pero nunca, nunca dejes de poner tu prioridad en orden. Cuando tú amas a Dios, amas al resto. Cuando tú respetas a Dios, ama a los que están alrededor tuyo. Esa es la clave del creyente. Amar a Dios, conocer a Dios, serle fiel a Dios y a su pacto y a su palabra. Y entonces nosotros le vamos a ser fiel y vamos a amar a los demás. Si tú no amas a Dios ni conoces a Dios, no vamos a poder llegar a nunca a ser bendecidos de parte de Él. Acuerda que la salvación es gratis. Fuimos salvos por gracia. Pero las bendiciones tienen condiciones. Cada bendición que usted y yo querramos, tenemos que primero amar y obedecer su palabra. Porque todos los que somos hijos de Dios, tenemos que amar y guardar sus mandamientos. Entonces, él derrama tremenda y abundante bendiciones. Te dejo con este versículo. Primera de Juan 3.1 Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que ánimo, iglesia. Levántate. Es tu oportunidad y mi oportunidad para hacer una llamada de ánimo a aquel que necesita. Ese es el amor de Dios, demostrándoselo a un familiar o a una amistad. Quizás tú no tienes para comprar un ramo de rosa. Olvídate. Todo esto es un negocio. Nosotros lo estamos aprovechando para bendecir espiritualmente y bendecir materialmente. Si tú tienes cinco pesos, compártelo con otra persona. Dáselo a otra persona y Dios te va a bendecir más todavía. Y no lo des porque Dios te va a bendecir más, sino porque esa persona tiene esa necesidad de ese dinero que tú tienes ahí guardado. Comparte lo que tienes, comparte tu pan, comparte el amor de Cristo, comparte un plato de comida, ve allá a los puentes y llévate diez platos de comida y dáselo a diez. Quizás no se lo puedes dar a cien, dáselo a cinco, a cuatro personas que están ahí, mire, con alcohol, alcoholizado, están endrogados, están prostituidos. Eso necesitan de nosotros y dile que Dios es amor y que lo ama, que Dios también, Dios lo ama a ellos porque Dios no tiene excepción de personas. Haz una llamada a aquella persona que está en necesidad y dile, tú verás que Dios es fiel. Dile, conoce a Dios porque Él es fiel y guarda sus pactos y su misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dile y cuéntale esta historia que escuchaste en este momento, sé de bendición hoy, mañana y siempre. Habla del amor de Dios, iglesia y usted amigo que nunca ha recibido el amor eterno a Jesucristo. Dígale Señor Jesús, he escuchado tu bendita palabra, me seduciste y por eso me arrepiento de todos mis pecados y te recibo con todo mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por perdonarme y recibirme en la familia de Cristo. Padre celestial, yo oro por todos los que están escuchando en este momento. Despierta los padres, si están pasando una gran necesidad, haz que compartan lo poco que tienen Señor, porque bendiciendo es que vamos a recibir Señor, que bueno es Señor que uno es tan peor que nosotros y que dejemos la queja Señor, todos los que se están quejando Señor, porque tienen mucho, porque tienen poco, porque no tienen nada Señor, por favor que te conozcan que tú eres fiel y que guardas el pacto y la misericordia Señor, con todo lo que te amamos y guardamos tu palabra, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, que ya crezca, que dejen de ser niños Señor, bendice los padres celestiales y que hoy y mañana puedan compartir con lo poco que tú le has dado Señor, o todo lo que ellos tienen abundante, que lo compartan con otros, que hagan llamadas y llamadas y llamadas y llamadas, para bendecir y para bendecir y para bendecir en el nombre de Jesús, aquellos que están esperando una palabra de bendición, en el nombre de Jesús, gracias Señor, despierta tu pueblo y que empiece a bendecir con el amor que tú le has dado a ellos y que hablen de tu amor eterno Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, levántate, si estás pasando pruebas, tribulación, levántate, levántate, bendice a otros y tú te vas, mire, a ser bendecida también. Maranata, Cristo viene pronto. La iglesia, estemos vestidos porque Cristo se acerca pronto, ya tu dolor no será más, tu aflicción tampoco, porque Cristo viene pronto. Maranata, amén y amén.